¡Muy buenas a todos amigos! ¡En Black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! ¡Como queda el lunes! ¡Las mejores jugadas de la semana! Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Pues ya ha acabado la promoción! Vamos a darle caña a las jugadas, primer clip que dice esto debe de doler. Vamos a verlo, típico Rambus. Y alguien se va a llevar una mocha. No, volando, no, por favor, volando, no. Yo pensando, bueno, se lo dará cuando caiga, no, volando. O sea, las cosas como son. Bueno, un 5K en la zona de larga. Le parece que este es portugués o brasileño por lo que veo. Atraer primero. Tira ese moli para evitar que le rusen. Un poco profundo, aún así. Nada, se está haciendo todo. Se carga el último. Muy, muy bien, eh. Muy buena precisión. Vale, ahora vamos a ver una jugada con la scout. Me está rasgueando eso de la derecha. Bueno, pero el tío... Hostias, tío. Ni tan mal. Eso sí, lo de que el recording estuviese parpadeando ha hecho que me pierda la mitad del clip, pero muy bueno. O sea, es la siguiente jugada. Uno de Navi Jr. aún quiere. Supongo que es de Navi Jr. porque no me suena. Vale, mata al primero. Tiene uno en ninja. A ver, las cosas como son. Está jodida la cosa. Matar al segundo. Tercero. Bueno, pues... Pues este tío debería subir al primer equipo. La verdad es que no estaría nada mal. Siguiente clip. Walvan de CT. Uh, esto me encanta ver este tipo de clips, tío. O sea, Walvan desde aquí a la persona que está en palacio, chicos y chicas. Esto es una auténtica barbaridad. O sea, es que imagínate que te matan así. O sea, habría gente reventando teclados. Siguiente clip. No hay título, así que vamos a ver. Hostias. ¿Brocky perdona? Clipazo, eh. Porque si os fijáis... Bueno, yo creo que mata a los de CT de Colateral, fijaros. Bueno, no ha sido Colateral. O sea, ha sido justo la otra bala brutal, eh. No, este clipazo de Broky. Seguimos con Cooper. ¿El jugador profesional, si no me equivoco? Uy, Colateral ahí. Qué rico ese Colateral, ¿no? Bueno, bueno. Menudo pedazo de Ace ha cascado el tío en infierno. Vale. Seguimos con otro clip. Otro que no tiene título. Situación de 1 para 4. 1 para 5, creo. Normal que se ponga así. Normal que se ponga así, pero que acaba de decir. Tremendo animal. Device no puede hacer flicks. Vamos a verlo. Hostias, se ha arriesgado, eh. Se ha arriesgado, que no hubiera nadie en suicidio o... O mirando desde Tiscon. ¿Qué ha sido ese? ¿Qué ha sido ese flip? Perdona. Tremendo animal, tío. Y último clip antes de pasar a la segunda sección. ¿Cómo no me ha visto? ¿Qué os apostáis que esto es un ninja de Fuse? ¿1 para 4? ¿De verdad, tío? ¿De verdad? Nah. Encima, claro, los terroristas van ganando 3-0. Solo queda uno. Confiado. Llega este tío. Y tiene... Bueno, yo hubiera tirado el humo antes, creo. Pero nah, y se hace el de Fuse, tío. ¿Qué cara de tonto se les ha tenido que quedar a los terroristas? Pues ahora es turno de ir a por la segunda sección. Para esta semana, atención, mis moderadores me han puesto más clips diciendo que si os gusta, reventéis el botón de like para traeros como más porcentaje de clips, porque como sabéis, suelo traer más jugadas. Así que vamos a ver el primer clip que dice que el pin está bugueado y da información. Vale, básicamente está diciendo que si usas el pin en esquinas, si el pin está en una zona elevada, es porque hay una persona ahí. Bueno, pues, como siempre, esto evidentemente estrofea el juego una barbaridad. Esperemos que Valve lo solucione pronto, porque este es un cambio en el juego brutal. Siguiente clip. Oh, Tizian hace un Summit. Vamos a ver. Perdona. Pero si no, pero si no. A ver la cara que se le pone, diciendo, le he liado, ¿qué acaba de pasar? Pero realmente no había... Por cierto, menudas sillas tienen, ¿no? Pero la cosa es que no había fuego. En fin. Siguiente clip. Un 360 nosco muy, muy sencillo. Me ha puesto 1000 euros, ¿a qué le voy a dar a su compañero que tiene delante? Bueno, ¡eh! Había hecho colateral, ¿eh? Había hecho colateral. Al otro también le había dado. En fin, bueno. Me lo esperaba, pero las cosas como son. Siguiente clip. No creerás lo que pasó después. Que saliría... O sea, este tío evidentemente se ha salido de las partidas. Yo también lo haría. Vale, esto la verdad es que tiltea demasiado, pero es un problema que tienen que resolver. Esperad, ¿está jugando así de verdad? O sea, el hute está bien. Pero... ¿Está todo invertido? ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿Esto es un bug que realmente pasa? No lo había visto nunca. Y a mí mucho menos me ha pasado. Y cuando le matan, ya se pone normal. No entiendo nada. Siguiente clip. Acor hace un bunny para morir. Vamos a verlo. Vale, he matado a uno. Pobrecillo. Las cosas como son, pero... No sabe. Está más cegado. No sabría lo tocado que está. Vale. Os presento a mi amigo que ni es. Vale. Vale. Bueno. Carencias. Se pone nervioso. El otro se quema a sí mismo y aún así no le mata. Las cosas como son. Ha sido duro. Ha sido duro. Nos habrá pasado alguna vez. No sé si tan bestia, pero alguna vez. Y un tipo clip antes de pasar a la segunda sección. Dupri troleando. Bueno, no. Antes de acabar el vídeo. Estoy borracho. Bueno, Dupri se hace al Quito. Quiere coger el AWP. Va a pasar algo. Tiene una granada. Se quema. Trope el AWP. Creo que le ha pasado todo lo que le podía pasar malo. Le ha pasado a Dupri. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.